Amigos En el capítulo anterior de Menandes City Yo no debo decirte esto, pero Yo sé quién le dijo a Linda que tú estabas con la abuelita encerrado en el baño ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te tengo un chiste, bien bueno, bien bueno, oye este gente ¿Qué le dijo un queso a otro queso? ¡Qué sorpresa! ¡Eres un mal amigo y chota! Mano, ¿quién habla de mal amigo? Tú, fuiste el que le dijiste a Linda Perdóname, perdóname, perdóname Que yo estaba con una jeva también, fuiste tú, mano, soy chota Acá, pero en un momento, ¿cuál es la cuestión aquí? Si nosotros somos amigos, ¿por qué estamos discutiendo? Ay, tú no hables, mi amigo Tú no hables, no hables, porque tú me choteaste con Linda Eres un traidor ¿Cuándo das algo más de tu ex? ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres saber? ¿De verdad tú quieres meterte ahí? ¿Tú quieres saber? Pues ¿sabes qué? La camisa de osito que tanto te gusta usar para dormir Esa también me la regaló un ex ¡No! ¡Irelo! ¡Oh Dios, oh para la que! ¡Que aparezca Liz, me voy! No, no, no ¿Qué pasará? Esos chicles como que ya no estiran Ay Dios mío, qué mosquero, de verdad Aquí no viene nadie desde el martes pasado Esta baja vacía Yo no entiendo, mano Esos men, esos men están enfogonados Para mí que se rompieron Esa gente no se habla Sammy Muchachos Betty, qué pasó muchachos, siéntese ahí Miren, les voy a contar lo que me pasó Esto estuvo bien brutal, hermano Voy a casa de esta Jeva Y antes de justo estar con ella Llega el marido que tuvo que hacer Papi, lo de siempre, tú sabes Meterme debajo de la cama La cosa es que ellos tenían una perrita Que era bien cariñosa, tú sabes Y esto está brutal La perrita estuvo lambiéndome Todas las noches debajo de la cama Al final no fue la lambía que yo estaba buscando Pero la pasé brutal Ya no sé la próxima vez si visitar a la Jeva o la perra Sammy, Sammy Está un poco asqueroso ese comentario Pero nada Mira, te pregunto ¿Tú no quieres esperar un jato En lo que llega el gesto del combo de los men Para que entonces tú le cuentes la crisis? Perdóname, Betty Estos que están aquí Son mis amigos, ¿entiendes? Aquellos traidores Yo no quiero hablar de ellos Y menos de un traidor El más traidor de todos Un chota Que se llama Lari Este es mi círculo ¿Entiendes? De confianza Estos son mis amigos Claro que no Son mis panos Hola 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 Adivina que te trae ¡Cockets! Uno para ti Con esta cosita Y otro para Mi amigo Carlos Carlos, tú sabes ¿Dónde está el gesto de los cupcakes? Tú siempre le traes cupcakes a todos los men Los men Men Los men and the city Me suena, me suena El corillo al combo No, no los conozco No, no los conozco Este es mi amigo Este es mi amigo nuevo Nos conocimos Haciendo compras en el supermercado Y me dijo que la esposa lo manda a limpiar Lo manda a fregar Lo manda a pasar la escoba Al vacuum cleaner A limpiar los screeners Entonces ahora estamos intercambiando recetas Este es mi amigo nuevo Ok, mira Carlos, nada Pero tú sabes Mira, ahí está Sammy Sammy Sammy, saluda a Carlos Perdóname Betty Ya yo te expliqué Que estos Son mis amigos nuevos ¿Entiendes? Miren Este que ven ahí Ese es el mamalón que yo les digo Que la mujer de la esposa Le regala regalos de el ex que ella tenía Ay Dios mío Ok, Carlos Por favor, entonces nada Cuéntame Que tú pudiste resolver con lo de los exes de Linda El tema ese Linda Me suena linda 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 tu esposa La que se pasa hablando mal de mí Ah, linda Esa es la que Me regalaba cosas de su ex Ajá No, no recuerdo muy bien Quién es ella No sé Y déjame decirte Parece que tú no entendiste muy bien Pero ese que tú ves ahí Tienes que tener mucho cuidado Porque este es mi amigo Ese no Este es el que tú le das la mano Y preña a cualquiera Así que mira Toma Toma Ahí está Por favor, salúdense o algo Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Si acabas y no la pruebas Comenme acá Permiso Permiso ex amigos Babi Te voy a decir mi lema de hoy Porque tú eres Tú eres mi hermano ¿Viste? Tú eres mi hermano Hoy estoy Como coco frío De kiosco luquillo Lo mismo Me comes que me bebes ¿Entiendes? Y escribí una moraleja Hasta que saqué el libro Moralejas 2 Escribí una moraleja Pero solo otra voy a decir a ti Porque tú eres mi verdadero amigo A los demás No A ti por ser mi amigo Escúchate esta moraleja que escribí Este tipo vivía en una casa ¿Verdad? Y frente a la casa Se le paraban Una zapita En el frente En la entrada El tipo no podía entrar Porque estaban las zapitas ahí Y le decían So, so, so Y las zapitas no se movían So, so, so Y las zapitas no se movían ¿Qué hizo el tipo? Les echó agua Y les echó agua Y las zapitas empezaron a brincar Y se salieron de la entrada Moraleja Si tú quieres que la zapita brinque Mojala primero Mi hermano Este es mi hermano Una moraleja Para mi nuevo amigo Está bello Bello, bello está eso Larry, ¿estás bien? Qué bueno que estás aquí Mira, ahí está Carlos Tu pana Allí está Sammy Salúdense Carlos Hu Sammy Hu Perdóname, Betty Perdóname, Betty Aquí está Mi nuevo amigo Que Bairiway Ya es primera base De los rompenolas Aquellos ya no son mis amigos Y ahora juegan En los rompecú Mira, y hablando De amigos verdaderos Les voy a dar un consejo De vida Para que no les pase Tengan cuidado Si los invitan A casa de un amigo Y entonces ustedes Se esconden En un cuarto Con una jeva Porque puede venir Un amigo O ex amigo Que sea un traidor Un puerco y un sucio Y los chotean Y te cojan el nube Y se llame Larry Eh, cuidado Ese era mi cuarto ¿Ese era cualquier cuarto? ¿Ah? Y ahora voy a tener Que lavar todas las sábanas Aunque Aunque más bien Lo más que me preocupa Es el matre Que lo regaló El ex De Linda Fíjate Este, Carlito Las sábanas se cambian El matre se queda ¡Oh! ¡Me aguanté! ¡Cállense! ¡Silencio! Tengo estos amigos aquí Y los de la otra barra De los dos son mis amigos Yo usaba Yo usaba el matre Para brincar Porque tenían buen spring Bueno Eh, si se los regaló El ex Lo más seguro Probaron ese spring Primero ¡Oh! Por eso mismo fue Que yo cambié A mis amigos ¡Ah! ¡Jupi! Pasa, pasa Mamá Esta es la barra Que yo te digo Que es mi lugar favorito Ay, pero a veces Te meten una ralea ¡Ay, Dios mío! Y aquí se meten también amigos Que traicionan a otros amigos A pesar de todo lo que uno le haga ¡Ah! Que coja la puya Al que le caiga Mejor este refrán Mejor este refrán dice El que busca Encuentra Tú me veas así calladito Pues yo lo someto Ahí te Yo lo someto A mí no me van a callar Y este refrán Este refrán El pescado muere por la boca Pero en tu caso Tú eres una tilápia ¿Quieres ver a Nimo? ¿Quieres ver a Nimo? ¿Ah? Tú me dices Si quieres ver a Nimo ¿Ah? Mira a ver Mira a ver Este refrán Porque tú me juzgas De chota Tú dices que yo soy un chota ¿Ah? El ladrón juzga Por su condición Ok Mira, mira Ok, ok ¿Quieres tomarse algo? No Ok Ok Mira Esto es sencillo Conviérteme en uno de los men Para que me traiciones Mis amigos Mau Mau No me digas que tú también Te conseguiste un corrido De panas nuevos No, yo no Tú sabes cómo dice el refrán Mejor solo Que rodeado de traidores Ay, Dios mío Y van a seguir con los refranes Mire, muchachos Ustedes se acuerdan Que yo le dije Que yo tenía un ex pana Que era como de la mitología griega ¿Se acuerdan? Sí, como quien Como Adonis Como Aquiles Como Poseidón No, fíjate Es un minotauro Que es mitad hombre Mitad toro ¡Ah! Completamente innecesario ¡Fuera del lugar de pesadero! Ahí lo tiene el papá Mira Y aquí no tan solo hay un minotauro Hay un minotauro ¡Ah! ¿Sí? ¿Quieres ver mi anca? Mira ¡Te metas! ¡No te metas! Mira Nuevo amigo ¿Quién llegó ahí? El chota Que le dijo a Linda Que yo estaba con la mamá Adiós En el baño Pero y no era verdad No Estaba con la abuela Yo te dije que yo tenía que ir al baño Yo no sabía que tú estabas encerrado Yo tenía una necesidad Tenía Tenía la espada de Conan Hincándome Y asomar Mira lo que escucho Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y tú eres sendo Bla, bla ¡Ah! Y tú eres más bla, 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 bla Y más Bla, bla, bla Que yo ¡Ah! Mira quién habla El más hijo de bla, 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 bla Mira aquí solamente Hay un bla, 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 bla ¿Ah, así? Pues te voy a decir algo Si sigues con tu bla, bla, bla Te voy a mandar para el bla, bla, bla Ok Ok Dejen ya el bla, bla, bla Y hablen entre ustedes Porque ustedes eran súper amigos Por favor ¡No! Dios mío Pues esta es la cosa Este es el asunto ¿Ah? Porque Porque Los amigos No se chotean Además Éramos amigos Y yo nunca fui amigo de este Es verdad Yo no era amigo tuyo Yo era realmente más amigo de tu ex ¡Ah! Completamente innecesario ¡Fuera mi lugar! ¡Fuera mi amigo! Yo te odio tanto Que lo único que te deseo Es que seas un salami Que te piquen en cantito Y que este amigo tuyo Sea un canto de queso de papa Y este sea una aceituna Y los ensalten a los tres Y sean En un palito Y sean un pincho de Bla, 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 bla Fíjate Mira quien habla ¿Ah? ¿Qué? El chota El que me choteó ¡Ah! ¡Qué clase de amigo! ¡Ah! ¡Guau! Vamos a hablar de chota El más chota Mira Mira, mira, mano Tú no me digas a mi chota Porque tú Me choteaste Que yo estaba en casa de Linda En el cuarto de Linda Con una jeva Y me cogieron el nube Y no me pude No pude hacer el bla, 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 bla ¿Y qué sabía yo? Que tú estabas ahí La doñita estaba buscando a su nieta ¿Ah? Pero la encontró En el cuarto y te encontró ahí Yo no lo sabía Que tú estabas en el medio del bla, bla Mira, por favor ¿Podés dejar el bla, bla? ¡No! Chupi, el asunto es que éramos amigos Éramos amigos Y además Los amigos Nos se chotean Bueno, Linda Me estaba preguntando a mí Pues chupi Es que tú no puedes estar diciendo las cosas Yo te dije en confianza Que no había roto ese arbolito Te lo dije a ti Nada más Para que no se lo dijeras a nadie Sí, pero tú no Tú no sabes cómo es linda Cuando se enoja Claro que yo sé Si ella tiene un bucha de bulldog todo el tiempo Ella siempre está de mal humor No, ella tiene diferentes niveles de mal humor ¿Ah, sí? Sí, sí, diferentes niveles A veces tiene uno que es light Que es suavecito Y él se molesta ¡Dájalo ya! ¡Eso! Pero tiene otro que es medium Que más fuerte ¡Dájalo ya! Tiene otro medium well ¡Ah! Y tiene otro well done Y tiene otro que es Que te está chicharra Y ese día estaba chicharra Ok Acaba de mal humor a chicharra Ok, perfecto Todo el mundo está hablando Hablando es que se entiende la gente Por favor Corillo, en verdad A mí no me gusta esta vibra No me gusta verlos así Yo estoy bien segura Que esto es un malentendido Yo estoy Mira, yo estoy bien segura Que aquí nadie Quería chotear a nadie, hermano No, fíjate Eso no es verdad Yo siempre quiero chotear a Mauricio Mira a este Mira cómo le da un truco ¡Muchachos! Se me quitaron los ganos De este gusto Yo realmente Contigo no estoy molesto Yo con el que estoy bien molesto Es con el de la gorrita El pelotero Mira, cruza la línea Y póngase en bruto ¡Suchota! ¡Chota, traidor, chota! Oye, ya te dije Eres un chota Ya yo tenía Que yo no lo sabía Si yo llego a saber Que tú estabas En el cuarto de Linda De Carlos y de Linda Haciendo el bla, bla, bla Yo tuviera tirarlo todo allá Ahora me salgo yo También tengo que lavar las toallas Oye, las sábanas Oye, mi casa No es un motel Bueno, eso tiene razón Carlos Realmente el motel Era la casa de Mauricio ¡Oh, no! Completamente innecesario ¡Muchachos! ¡Muchachos! Yo te he oído tanto y tanto Que lo único que te desea Es que seas un puñado de polvo Y buscar un vacuum cleaner Y desaparecerte Mira ya Mi gente ya Por favor, ¿ok? Vamos a hablar Vamos a perdonar ¿Sí? ¡No! ¡Betty! ¡Betty! Estoy de break Pero nena Y tú no habías dicho Que ni que hay que perdonar Y hay que perdonar Yo no soy de los men Yo no perdono Carlos Pendejiménez ¿Será que podemos Hablar? ¡No! ¿Cómo? ¡Sí! ¿De qué? ¿De qué quieres hablar? ¿De los regalitos Que te hizo tu ex? Vamos O si quieres Puedes hacerme una llamada En el teléfono Claro Que te dio tu ex Carlos, ese celular ¿No lo regalaste tú? Eh Bueno, el coven El coven también Me lo regalaste tú Ah, verdad Era una oferta Le traía el celular Y el todo Mira, yo te digo la verdad ¿En qué cabeza cabe? Guardar los regalos De tu ex Yo los quemé ¡Cállate, Mauricio! Me derrito Voy a morir Estoy bien Mira, échate pa' allá Échate pa' allá Carlos Pendejiménez Ya ¿Será posible Que podamos hablar? ¿Vos solas? Estoy con uno solo Porque los demás no son Ya mis amigos Tengo un amigo nuevo Salte de medio Aquí no Salte pa' allá Bueno, Carlos A mí me parece que Ya es tiempo De que podamos hablar Como adultos Ya yo te expliqué Que esos regalos Que yo tenía guardados No tienen ningún significado Para mí Así que Tú sabes que eso mismo Me decían a mí A cada rato Cada vez que llegaba a casa Mi ex llegaba Con un regalo distinto Y después me di cuenta Que ella era la tómbola Y todo el mundo Metía la mano Para sacar el regalo Fíjate Y es que es verdad Porque tú expedías Tombola Tombola Tú expedías Tombola 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 Y yo le daba Tombola 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 Yo tengo que decir una cosa A la doñita A la doñita Le encanta la rifa Le encanta la rifa Yo por eso digo Aunque tú no sabes Donde está tu numerito Aquí está Pero si todo lo que Ustedes están haciendo Es peor de lo que yo hice Que lo que hice Fue tumbar un arbolito Mira el arbolito Tú lo rompiste Y los adornos También los embarataste todos Claro los adornos Que te regaló tu ex Carlos no No me los regaló Y sabes qué Ya yo estoy cansada De esto Del tema de los regalos De mi ex Y es por eso Es por eso Que yo los traje todos Mira los traje aquí Aquí están todos Para que hagas juguera Lo que te da la gana Si tanto te incomoda Aquí están Bótalos el zapacón Lo que tú quieras Ahí no están todos Faltan las camas Con el matre Que te regaló tu ex Yo sabía que verías Con eso Es verdad Así que Vine bien preparadita A la cama La cama también La traje También la traje Aquí está Haz lo que te dé la gana Con la maldita cama Ahí está Ahí está Diablo Mira si la trajo La cama Como la trajo Hasta acá Satisfecho Bueno Estás feliz Pero yo no quiero Que queme el osito Porque el osito A mí me gusta El osito Es lo que Yo llamo con el osito El osito está aquí Ok Haz lo que te dé la gana Con el osito Bótalo Guárdalo Lo que quieras Mira como se me trepa Ya Ya No te metas por ahí Carlos Carlos ya Ok Ya Satisfecho Ya Estás feliz Podemos irnos a casa Entonces significa que Que si me amas Porque Todos los Regalos de tu ex Los tienes aquí No te interesan No No te interesan Ok Bendito Carlos Carlos pero que te pasa Porque estás triste Estoy triste porque Mis amigos y mi familia De Men and the City No nos hablamos Y eso no es justo ¿Es en serio? ¿Ah? ¿Es en serio? Que estás a alturas del juego Ustedes todavía Estén enchismados ¿Ah? ¿Es en serio? Parece mentira Oye maduren ya Ustedes parecen nenas chiquitos O que Para robar ¿Se quedó bien loca? Tremendo Trilet Ay chupi chupi Ok Espera un momento Espera un momento Yo de verdad Yo jamás pensé Que iba a decir Una cosa como esta Pero lo voy a decir ¿Ok? Los amigos verdaderos Se arreglan Y se dicen Los problemas De frente Ay chupi 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 Esto es verdad Yo no puedo ya con esto No puedo estar enfogonado Estoy destruido Estoy destruido Sin mi Larry Sin mi Sammy Sin mi Mauricio Sin mi Carlos Bueno Qué bueno que lo dice Y que lo reconoce Me parece que me voy a arrepentir De esto que voy a hacer Pero ahí le vamos Lo primero es lo primero Vamos por partes ¿Ok? Vamos por partes Lo más importante aquí Es la confianza ¿Ok? La confianza Y coger las cosas Con calma ¿Cuál es tu maldito problema Con calma? Con calma Comadre Comadre Lo que sucedió Fue que En la fiesta Estábamos todos en la fiesta Que de hecho Te veías maravillosa Mamá Con ese traje Mira ve al grano Deja de estar lambiendo ojo Esta vez Comadre Pero la cosa es Que yo sin querer Tumbé el arbolito Y lo rompí Y yo culpé a tu tío Que estaba borracho Y entonces Pues pues Carlos Entonces te lo dijo a ti Y por eso es que fue mi culpa Mira él no me dijo nada Si tú me preguntaste Bueno sí Para ver si me decías la verdad Pero la realidad es que Yo lo había visto por las cámaras ¿Tú tienes cámara? ¿Tú me tienes cámara? Sí Carlos Yo tengo que saber Lo que tú vas a hacer Durante el día Y esto Que lo más importante Es la confianza Que es Psycho ¿Qué? Que me comería un Paco Ya 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 Pero tú sabes Carlos yo no sabía Que yo pensaba Que tú habías choteado Pero si no Yo lo había visto Te perdono Carlos Te perdono Perdóname tú a mí Perdóname tú a mí Por favor Eso es un gran paso Son un gran paso Con qué espiándome Con cámara Bueno Carlos Ya te expliqué Ya te expliqué Que bueno Yo tengo que cuidar Lo mío ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es el problema? Sí tengo cámara ¿Y qué pasó? Y by the way Cuando vayas al baño Deja de estar malgastando Tanto el papel Pones demasiado de papel Cámara en el baño Estás también viendo Demasiada de novelas ¿Ok? Desperdiciando el tiempo En vez de terminar las tareas Lo he visto todo ¿Ok? Te tengo bien velado Larry ¿Cuál es tu problema? Bueno Mi problema es bien sencillo ¿Ajá? Mauricio Chotió Que yo estaba con tu abuela Yo tenía una necesidad Tenía que ir al baño Yo no sabía Que tú estabas allí encerrado Miren ¿Saben una cosa? Que la que tiene que estar molesta Aquí soy yo ¿Ok? Mire que en mi baño Vamos a dejarlo ahí Mauricio ¿Ah? ¿Tienes algo que decir? Larry Fue un ataque De 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 Si yo llego a saber Que tú estabas ahí dentro ¿No me hubieran ido para mi casa? ¿Tú? No tienes casa Ese no es el punto Pederrito Mira ya ¿Ok? Mira ya Pueden avanzar Yo hubiera preferido Perder una tripa A perder tu amistad Ya lo dije Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por el poder de Grace Cole Venga Muy bien Muy bien Te perdono Muy bien Muy bien Qué bueno que Que lo perdonaste Porque yo no ¿Sabes qué? Alejate de mi abuela Que lo único que hace Es preguntarme por ti Y yo también Por el sitio Yarnate Cállate Lari Ya Sammy Se puede saber ¿Cuál es tu problema? Dita lo que pasa es que Ese nene Ese nene que está ahí El de la gorrita Ese nene Ajá Ese nene Cogió y Cuando en la fiesta de tu casa Choteó que yo estaba en tu cuarto Con una jeva Él Ya yo he dicho Y lo he repetido Que no Fui Yo La doñita se quería Que nos queríamos ir Y estaba buscando a su nieta Que iba a saber yo Que tú estabas en el En el cuarto de la linda En el medio de bla 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 Qué bonito ¿Ah? Fíjate Así mismo Me dijo la jeva Cuando me vio No me dijo ¡Guau! Qué bonito Pero yo no hice nada Linda Yo no hice nada ¡Es mi cuarto matrimonial! ¡Es nuestro cuarto matrimonial! ¡Es mi cama! Bueno Técnicamente Era la cama de tu ex ¡Ah! ¿Eh? ¡Sobretamente innecesario! ¡Fuera de tu hogar! ¡Queda de tu hogar! ¿Tú viste lo que hiciste? ¿Verdad? Tienes razón ¿Tú viste lo que hiciste? ¿Verdad? ¿Viste lo que hiciste? Está bien linda Pero tú acabas de decir Que hay que perdonar Mira, Cami Disculpa Acaba y discúlpate Y ya Está bien, está bien Mira, Larry Este De verdad Yo creo que Se me pasó la mano Yo sobre reaccioné A lo que pasó Dame un abrazo Hermadito Lo que pasa es que Perdona Cada vez que yo pienso Tú sabes Lo que yo me dejé de comer Te dejé ahí en la cama Yo estaba Yo estaba listo Tú sabes Yo el recuerdo que tengo Es verle que el espejo Oye, por cierto Ese espejo que tienen En el closet Que se ve desde la cama Que tú cuando ¡Oh! Nacho, lo dice Y no lo sabe ¡Cállate, Carlos! ¡Vendejmenes! Y tú, vente pa' acá Ya Se pueden callar los dos ¡A la mía, Sammy! Muy bien Muy bien Eh... ¿Quién es el próximo Enchismado? Bien, Mauricio Que este nene Que este nene Que este nene Habló mal de mí A una muchacha Ok, ok ¿Eso es cierto? Yo lo hago siempre ¿Le quieres pedir perdón? No ¿Tú lo quieres perdonar? No ¿Se quieren abrazar? No Pues ya está No hay nada que arreglar Es verdad Sí, está todo bien Está todo sed, ¿verdad? ¡Pues, eh! Volvieron a hacernos menos de Siri ¡Pues, eh! ¡Pues, eh! ¡Pues, eh! ¡Pues, eh! Vale, vale, vale Vete a ver que eres parte de los MES Tú no eres parte de los MES Vamos a jugar Vete para allá Vete para allá Se nos querís No, no, tú me la exististe Ya, ya Ya no eres de los MES No Está bien Sí, es lo de mí ¡Ahora sí, muchachos! ¡Eh! ¡Sában los MES! 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 Ya, 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 ya Se disculparon Ya está todo arreglado Ya está todo sed ¿Ok? Ya No está todo set, ¿no? Eso es verdad. Hay alguien que habló mal de Betty. ¿Y quién será? Bueno, este... Bueno, sí, fui yo. Fui yo. Yo no entiendo nada. ¿No se entiende lo que estás diciendo? De qué? De qué me hace mal. ¿Ah? No se entiende hasta aquí. No se oye lo que estás diciendo. No se oye lo que estás diciendo. No se oye lo que estás diciendo. Pero es que no se entiende. ¿Qué disculpas si te hice sentir mal? Dios mío, que aunque sigo pensando que eres una pésima bartender, pues yo reconozco que esas cosas no se dicen en la cara porque hieren los sentimientos. Ella me acaba de pedir perdón. Algo así. Algo así. Qué difícil. Carlos, vámonos ya. Antes de que te vayas, ya que somos amigos, te voy a hacer un chiste. ¿Cómo se ponen los pantalones Hulk? En Hulk, he estado. Carlos, ¿nos podemos ir ya? Sí, vámonos. Por favor. Sí. Ah, y tráete a la cama. ¿Qué? Que la traigas para casa. Yo la traje hasta acá y tú la llevas de regreso. Gracias. Contra. Está bien, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Qué sorpresa! Carlos, ¿de qué es eso? ¿Qué es? De cuando se encuentran dos quesos. Ajá. Que uno le dice, ¡Oh, qué sorpresa! ¡El chiste de la semana pasada! ¿Por qué?